Por lo que es del abogado general de la Unión Europea, hemos comunicado nuestra opinión ayer, claramente muy positivo para las organizaciones del fútbol, la FIFA, la UEFA, y reconoce el hecho de que, por supuesto, tenemos toda la legitimidad para organizar, aprobar competiciones, que el sistema piramidal del deporte con la FIFA, las confederaciones, las asociaciones nacionales, ligas, clubes y así, es algo que tiene su fundamento claro también en las leyes europeas. Entonces, esto confirma lo que decimos desde mucho tiempo. Luego, por lo que dice usted de los calendarios, de las competiciones, del mundial de clubes, mundial de selecciones, todo esto, es claro que cada organización quiere defender sus propios intereses y sus propias competiciones, y siempre se puede mejorar. Y creo que en algunos lugares del mundo sí hay demasiados partidos y demasiadas competiciones, pero en otros no hay, no hay bastante. Entonces, tenemos que hacer más y tenemos también que ver cómo podemos hacer más para conectar el mundo, para dar más oportunidades a selecciones o clubes de otras partes de otras partes del mundo, que puedan competir también, que puedan jugar con los mejores. Creo que esta es la misión básica de la FIFA. Y si no trabajamos en esto, bueno, podemos cerrar la FIFA e irnos todos en casa y quedarnos con un par de ligas. Entonces, quiero recordar que si una liga nacional en un país comercializa sus derechos, vende sus partidos, que son 380 partidos cada año, solo de liga, solo de liga, más la copa y todo esto. Los ingresos, ¿dónde van? A estos 20 clubes que juegan en esta liga y quizás un porcentaje en solidariedad en el país. Una confederación como la UEFA, la CONCACAF, la CONCACAF, las confederaciones que organizan ligas de campeones, que son también 100, 200 partidos cada año. Cada año. Los ingresos, ¿dónde van? A los 32 clubes que juegan en esta competición, más un porcentaje en solidariedad. ¿A quién? A los de la confederación, a las asociaciones, a los clubes y tal. La única organización en el mundo del fútbol que devuelve todos sus ingresos de manera egalitaria al mundo entero es la FIFA. Porque menos los que van a ingresar, los que ganan el mundial, masculino, femenino y así enseguida, lo demás se distribuye por el desarrollo del fútbol en el mundo entero. Entonces, lo que ingresa a la FIFA va al mundo y por esto tenemos que seguir empujando el desarrollo del fútbol a nivel mundial y esto pasa también por organización de competiciones. Es claro también que cuando hablamos de competiciones vamos a hablar con todos los stakeholders, con todas las partes para ver cuál es la mejor vía para proteger sobre todo la salud de los futbolistas.